Forever yours, my love is forever yours Bueno, hoy toca el... Yo la llamaría el Museo de los Horrores Es el Museo de la Guerra de Vietnam Como podéis ver, y tengo aquí detrás Hay piezas de... Creo que muchas de ellas se las dejaron aquí los americanos Miraremos a ver La sala naranja, por lo que cuentan Creo que es la peor de todas Donde salen fotos que ha habido personas Que se han salido de la sala sin poderla terminar de ver Iremos viendo a ver qué tal Supongo que me ocupará toda la mañana Algunas de las escenas que he grabado Dentro del museo Son un poco cortecillas Hay muchas que ya ni siquiera me he atrevido a hacerlas Porque ya se pasaron Pero bueno Lo pondré al principio del vídeo Y de esta forma la gente queda advertida Por si no quiere verlo Saltarse de esa parte Falando de la derecha El commencé Elluence El potatoes Gracias por ver el video. 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 Gracias.